¡Hola mi amor! ¿Cómo estuvo en la clase de hoy? Muy bien ¿Por qué? ¿Tienes mucho tiempo esperándome? ¿Un poco? Pero te quiero mucho mi amor Sí, pero por favor apuérate que puede enfermo Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultándolo en nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más Y más, y más mi amor ¿Por qué? Hay luto en mi alma El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión ¡Nace una estrella! Hay luto en mi alma Lo he visto con ocho Él llevaba tus líos Él llevaba tus líos Él llevaba el oído Palabras de amor Sin viento en mi alma Sin viento en el pecho ¡Santo es mi suerte! ¡Santo es mi suerte! Espero sin llorar ¡Aquel dolor! ¡Aquel dolor! ¡Aquel dolor! ¡Aquel dolor! ¡Eh-ah! Tanta crueldad Amo el don amor Amo el don amor ¡Dale! ¡Gracias por sus aplausos! ¡Gracias por sus gritos! ¡Gracias por tanto y tanto amor! ¡Gracias! Ese amor, esos gritos, esos aplausos ¡Se van a quedar todo el tiempo! Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Amo el don amor Amo el don amor Amo el don amor ¡Me ayudan! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos juntos! Amo el don Amo el don Amo el don